Se detuvo por el delito de extorsión agravada en la modalidad de delito continuado a Oscar Armando Pacheco Montano. Este sujeto es de 21 años, es conocido, apodado como Moreno. El hecho se estaba dando de hace aproximadamente un año en la residencial El Trébol, cobrándole a la víctima o exigiéndole a la víctima 200 dólares a cambio de permitirle comercializar sus productos y no atentar contra el propietario del negocio y sus empleados. También se detuvo por tráfico ilegal de personas, se capturó a Rosa Herminia Morán Prieto, de 55 años. La detención se realizó en el interior de la aduana de San Cristóbal de Candelaria de la Frontera. En momentos que esta persona intentaba trasladar a una persona hacia el país de Guatemala. Por el delito de agrupaciones ilícitas fueron capturados Manuel de Jesús López, de 39 años, apodado El Puro, Mario Esteban Moreno López, de 30, y Melvin Alexander Rivera Carranza. También tenemos a dos personas más que fueron detenidas por el delito de extorsión agravada y responden al nombre de Kevin Joel Valle Sánchez, apodado Tacha, Tacuacín o conocido por Kevin. Y Luis Ernesto Orellana González, apodado Larry. Estos son miembros de estructuras criminales y ambos fueron capturados mediante orden administrativa. Por lo que le hago un llamado a todas las personas de acá, de la cabecera departamental o del departamento de Santa Ana, que hayan estado siendo víctimas de estos sujetos, que acudan a cualquier unidad policial o a la unidad de investigaciones de este departamento a interponer la denuncia en contra de estas personas. A quienes vamos a garantizarles en cumplimiento a la ley de protección a víctimas y testigos que lleven régimen de protección. Estos últimos dos detenidos fueron capturados en el centro de la ciudad de Santa Ana. Estos sujetos operan acá y son miembros de la Mara MS. Las víctimas son comerciantes del sector. También sabemos que han estado afectando a otras víctimas, pero necesitamos la denuncia para poder acumularle los casos a estos sujetos. Para el caso que estamos presentando, a la víctima le exigían 40 dólares mensuales. Por lo que nuevamente, repito, le hacemos un llamado a las víctimas de estas personas para que acudan a la unidad policial a interponer su denuncia. En el caso del trébol, llevan aproximadamente un año, que le estaban cobrando 200 dólares a las víctimas, 200 dólares mensuales. Y en el caso de acá de Santa Ana, llevan igual cantidad. Estos sujetos, ese estilo de vida, eso se dedican, por lo que urge la denuncia del ciudadano para poder trabajar los casos y ponerlos a la orden de las instancias que corresponden.